Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, cracks, están entrando al canal de Daniel Tutos En esta ocasión lo que les voy a mostrar es cómo activar el modo oscuro de Facebook para cualquier teléfono Android Así es que, vamos con el video Bueno amigos, recuerden que si ustedes necesitan activar el modo oscuro en cualquier móvil, les voy a partir el video en dos El primero lo vamos a hacer con teléfonos de gama alta para que aprendan cómo se habilita En dado caso de que tengan por ahí algún detalle, pues lo vamos a hacer rápido, ¿vale? Porque algunas veces se ocultan estos ajustes, entonces hay que habilitarlos Pero es muy sencillo, aquí te vas a dirigir a lo que es tu barra de ajustes predeterminados Donde vas a encontrar lo que es habilitar el modo oscuro del teléfono Este modo oscuro recuerda que es prácticamente este botoncito que dice modo oscuro El botoncito que está aquí arribita es ese botoncito amigos que es modo oscuro Ustedes lo deshabilitan, bueno en este momento por ejemplo lo voy a deshabilitar Y pues ya ven que todos los menús y ya toda la interfaz es de color blanca Entonces simplemente hay que mantenerlo habilitado Y ya con eso ustedes van a poder entrar a Facebook, por ejemplo aquí voy a entrar a Facebook Y pues en teoría ya me tendría que habilitar el modo oscuro Pero hay que vincularlos, ¿vale? En este caso tendríamos que irnos aquí a lo que es Facebook Nos vamos a lo que es la configuración Y aquí donde está el modo oscuro Aquí nos vienen tres opciones Que dice activado, desactivado o usar la configuración del sistema Es muy importante que ustedes sepan que si le dan en usar la configuración del sistema Se va a vincular exactamente con la opción de acá que acabamos de habilitar Que es la del sistema de modo oscuro Entonces cuando ustedes, por ejemplo aquí voy a deshabilitar el modo oscuro de mi sistema Pues también lo hace en mi Facebook, ¿vale? Entonces para que lo tengan correctamente vinculado Pues lo tienen que hacer de esta manera En todo caso de que siempre quieran el modo oscuro en Facebook Simplemente habilitan ahí lo que es modo oscuro activado, ¿vale? Es muy muy sencillo pero llega a haber problemas Porque en algunos celulares no se configura, no se vincula de esta manera Entonces habría que hacer otros ajustes Para eso, en dado caso de que no lo hayas hecho así de fácil como yo Lo que vas a hacer es lo siguiente Te vas a ir aquí a lo que son ajustes Y vas a habilitar lo que son las opciones de desarrollador Recuerda que las opciones de desarrollador Las vamos a activar de la siguiente forma Le vamos a dar aquí en acerca del teléfono Información del software Y donde dice número de compilación Vas a picar un número de veces Hasta que se habilite lo que es esta opción, ¿vale? Entonces te va a decir ahí que él está listo Entonces vamos a regresar Y vas a ver que vas a tener habilitado Ahí abajito lo que es el modo de desarrollador O opciones de desarrollador Vamos a habilitar la opción que dice Forzar modo oscuro Aquí lo puedes observar Que se forza a las aplicaciones a usar el modo oscuro Incluso si no es totalmente compatible Ojo, ¿eh? Porque es una excelente opción Entonces esta opción nos va a habilitar El modo oscuro total en las aplicaciones Siempre y cuando sea posible Y si no es compatible La va a forzar a que sea en modo oscuro Pero pruébalo Yo te lo recomiendo que pruebes Y vas a tener modo oscuro también en Instagram En otras aplicaciones Y aquí vamos a concentrarnos en Facebook Simplemente la habilitamos Y quiero que veas Que ahora voy a habilitar lo que es el modo oscuro Listo Entonces me voy a dirigir a lo que es Facebook E inmediatamente me lo cambió ¿Vale? Sin que le diera los ajustes ahí Como lo hicimos en una instancia anterior ¿Vale? Así de fácil Así de sencillo Habilitas el modo oscuro En cualquier teléfono de gama alta Ahora vamos a revisar En lo que son los teléfonos de gama media Que es prácticamente lo mismo Pero vamos a checar Por ejemplo Aquí tengo mi teléfono gama ya media Media baja Media alta No sé cómo llamarle Es un Huawei Mate 20 Lite Entonces Casi todos los Lite por ahí Pónganse y digan Bueno pues este es Este es el mío Este es mi tutorial Entonces Estos teléfonos no tienen todavía Habilitado lo que es La opción del modo oscuro O sea por más que lo busques No lo encuentras Pero Algunos teléfonos Tienen lo que es la de forzar El mismo Nos vamos aquí a opciones de desarrollador Por ejemplo Tienen la misma opción De lo que es A forzar el modo oscuro Este teléfono no la tiene Si tú la tienes Habilitala La que vimos en las opciones de desarrollador Que dice Forzar modo oscuro En cualquier aplicación O sea la vas a habilitar Vale En este caso yo no la tengo habilitada Pero Si me voy a Facebook Aquí me voy a Facebook Me voy a lo que son los ajustes Y lo que vamos a hacer aquí amigos Es básicamente darle en configuración Y nos vamos a modo oscuro Y aquí lo vamos a habilitar Simplemente Con esos toques Ya tú vas a poder habilitar Sin ningún problema Lo que es el modo oscuro El modo dark Vale Sin tener ningún inconveniente ¿Cuál es la diferencia? Nosotros vamos aquí Le damos el modo oscuro No me trae lo que es la tercera opción De que se vincule con el sistema Esto es debido a que no lo trae Por default en el sistema Si tú tienes este problema No te preocupes Si quieres habilitar el modo oscuro En cualquier teléfono de Android Que se ponga aquí oscurito Lo que es este El móvil Que se ponga así Pues yo te dejo un video Aquí abajo Para que pongas El modo oscuro En cualquier teléfono de Android ¿Vale? Aquí abajo te dejo el tutorial Es un super video Vamos a instalar una app Y le vamos a dar los permisos Y va a poner oscuro todo De hecho puedes personalizar Los iconos de arriba Con diferentes colores Etcétera ¿Vale? Viene mucho mejor ¿Vale? Espero que te haya gustado mucho Este video Espero que haya sido de tu agrado Y nos vemos en un siguiente tutorial Amigos Por favor compártelo con tus amigos Y dale un super like a este video Espero que te guste bastante Y que me ayudes a llegar Pues a más personas Compártelo vía Facebook O vía WhatsApp A alguno de tus amigos Para que pues Más gente lo pueda ver ¿Vale? Nos vemos en la próxima amigos Chau